Dos oruguitas, enamoradas, pasan sus noches y madrugadas, llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo, que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo, que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas, paran el viento, mientras se abraza, con sentimiento, siguen creciendo No saben cuándo, buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen grisalidas, hay que partir y construir su propio futuro Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen grisalidas, hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas, desorientadas, en dos capullos, bien abrigadas, con sueños nuevos Ya solo falta, hacer lo necesario, en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagros, nuestro milagros, nuestro milagros Ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro ¿Vieron a buscar otro elefante? No, se van a caer. Vienen grisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro ¿Vieron a buscar otro elefante? No se van a caer. El elefante se balanceaba, sobre la tela de un ladrón Como venían, que resistían ¿Vieron a buscar? ¿Elefante? ¿Más? ¿Y cuántos es elefante? ¿Veintisлена? Veintisiete elefantes.